Una entrevista, una entrevista ¿Qué estás comiendo? Arroz ¿Arroz con qué? ¿Arroz con qué? Arroz con chocolate ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Sí Di, di Di, este Soy puto Soy puto Y me la como Y me la como La comida La comida Hola Hola Te huele la cola Te huele la cola A ti ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tú qué ¿A quién le vas? ¿Arcanum? ¿O a los contra? Arcanum Andele de chingón Andele de chingón ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? 15 15 ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? 15 15 Di, di Ahí está la poli Va a venir por ti Ahí está la poli Va a venir por ti No, por mí no, güey Por ti No, por mí no, por mí No, por ti Ey, Juanita ¿Qué crees? ¿Tú eres el entenado? No ¿Qué onda entenado? Chale Vengo del futuro entenado Vengo del futuro entenado Vengo del futuro entenado Vengo del futuro entenado Pinche gente manca Pinche gente manca Ay, 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 ay Ale Ay, 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 ay Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo, güey Que ganes la trap Que ganes la trap Que ganes la trap Estás bien pinche manco A la verga A la verga Ay, ay, ay No, mentenado, al chile Al chile No, di No, mentenado, al chile Al chile No, di No, mentenado, al chile No, mentenado, al chile Te voy a juntear Te voy a juntear Te voy a dejar salir de peseta Te voy a dejar salir de peseta No te voy a dejar salir de peseta No te voy a dejar salir de peseta Somos más mayoría Somos más mayoría Wiz Delivery Bye Wiz Delivery Bye Wiz Delivery Bye Puta madre te estoy diciendo Pinche Saúl Puta madre Saúl Envía más poke Envía más poke Chale ya lo mataron Lo voy a cuntear la verga Lo voy a cuntear la verga Di adiós Di adiós